¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. Si hace tiempo que sois suscriptores de este canal y si no lo sois todavía, ¿a qué estáis esperando? Quizás recordéis que hace unos meses publiqué un vídeo en el que explicaba cómo descargar vídeos desde Facebook a tu ordenador y a tu teléfono móvil. Y a raíz de publicar esos dos vídeos, porque fueron dos uno para el PC y otro para el móvil mucha gente me preguntó cómo hacer eso mismo pero con Twitter, con los vídeos de Twitter. Y yo que soy una youtuber muy apañada y siempre estoy atenta a las cosas que me pedís, aquí os traigo este tutorial para descargar vídeos de Twitter al ordenador y al teléfono móvil. ¡Vamos allá! Bien, pues como os decía al principio del vídeo aquí os traigo este tutorial que responde la pregunta que muchos me habéis hecho durante los últimos meses y que es ¿Cómo descargar vídeos de Twitter? Vamos a dividir el tutorial en dos partes. En la primera hablaremos de cómo descargar vídeos de Twitter al ordenador y en la segunda hablaremos de cómo hacer eso mismo pero al móvil. Tanto para Android como para iPhone. A la hora de descargar vídeos de Twitter al ordenador os voy a enseñar dos formas de conseguirlo. La primera es muy sencillita y solo requiere que escribáis una cosa en la URL en la dirección web del vídeo de Twitter que queréis descargar. Para ello solo tenéis que localizar ese vídeo ya sea en vuestro timeline o en una cuenta de Twitter que seguís y hacer clic en el icono en forma de flecha que está en la esquina superior derecha de ese vídeo. En el menú que aparece elige la opción copiar enlace del tweet. Una vez tienes ese enlace del tweet copiado en el portapapeles del ordenador abre una nueva pestaña en tu navegador web y copia esa dirección. Pero ojo antes de pulsar enter para cargar esa página web en tu navegador coloca el cursor en la barra de direcciones y delante de Twitter escribe la palabra móvil. De forma que la dirección quede como mobile.twitter.com. Ahora sí puedes cargar esta página pulsa enter para cargarla en el navegador y verás que lo que sucede es que Twitter carga el tweet con el vídeo en tu navegador web del PC pero con el formato que tendría si lo vieras en un teléfono móvil. Ahora reproduce el vídeo dale al play y mientras estás reproduciendo haz clic derecho sobre él. Verás la opción de guardar vídeo como que te permite guardar directamente ese vídeo de Twitter que está en reproducción. a tu disco duro, al ordenador. Ponle el nombre que tú quieras, guárdalo en la carpeta que tú quieras y a partir de ese momento lo tendrás siempre en tu ordenador listo para reproducir cuando tú quieras. La otra forma de descargar vídeos de Twitter a tu ordenador es utilizando alguna de las muchas páginas web que te permiten precisamente eso, descargar vídeos de Twitter. Hay un montón de ellas, basta una búsqueda rápida en Google para descubrir 10-12 páginas diferentes que te permiten descargar vídeos de Twitter. Pero en este tutorial te voy a enseñar un par de ellas, una para el PC y otra para el móvil. La que utilizaremos para el PC se llama downloadtwittervideo.com y para descargar un vídeo a tu ordenador con su ayuda todo lo que tienes que hacer es buscar ese vídeo igual que hemos hecho antes, bien buscando en tu timeline o en la cuenta que sigue y obtener la URL de ese vídeo igual también que hemos hecho antes, haciendo clic en el icono de la esquina superior derecha y eligiendo la opción de copiar el enlace del tweet. Una vez tienes ese enlace del tweet en tu portapapeles, en el ordenador, visita la web que hemos comentado, downloadtwittervideo.com y copia el enlace en el campo de búsqueda que aparece en el centro de la página. Verás que abajo aparecen 3 botones que te permiten elegir si por ejemplo quieres guardar solo el MP3, es decir la banda sonora del vídeo, o si quieres guardar el vídeo como MP4 o con calidad HD. Lógicamente lo más recomendable es descargar siempre la opción HD que te va a dar más calidad, así que haz clic en el botón MP4 HD y el vídeo se descargará automáticamente a tu ordenador. Quizás en algunos casos si no funciona la descarga automática lo que te aparecerá es un enlace en el que tienes que hacer clic derecho para guardar el vídeo. Pero bueno, de cualquiera de las dos maneras en pocos segundos tendrás el vídeo guardado en tu ordenador, listo para ver siempre que tú quieras. Ahora pasamos a la parte en la que te explico cómo descargar vídeos de Twitter a tu teléfono móvil, ya sea Android o iPhone. En el primer caso, para Android la verdad es que hay unas cuantas aplicaciones en la tienda de Google Play que te permiten hacer esta operación, la de descargar vídeos de Twitter. Pero a ver, a no ser que te pases toda la vida descargando vídeos de Twitter, yo no te aconsejaría descargarte una aplicación solo para eso. Porque es algo que igual que hemos hecho con el PC, lo puedes hacer muy fácilmente a través de una página web con una herramienta online y así no tienes que tener una app en tu móvil solamente para eso. Así que os voy a explicar cómo hacerlo muy fácil y muy rápidamente con una página web. Para ello, igual que hemos hecho con el PC, lo primero es localizar el vídeo que te quieres descargar, ya sea mirando por tu timeline o yendo a una cuenta concreta que comparte vídeos que te gustan. El siguiente paso es obtener la URL, la dirección de ese tuit en el que se comparte el vídeo. Y que en la aplicación de Twitter para Android puedes hacer tocando en el icono de la esquina superior derecha, el que tiene forma de flecha, y en el menú que aparece eligiendo la opción copiar enlace del tuit. Una vez tenemos ya el enlace del tuit copiado en el portapapeles del móvil, solo tienes que ir al navegador web del móvil y visitar otra de esas páginas web que te he dicho antes que existen para descargar vídeos de Twitter. En este caso vamos a utilizar una diferente para que así conozcas un par de ellas, que se llama twittervideodownloader.com. Sí, la verdad es que tampoco se han roto la cabeza los creadores de las páginas para descargar vídeos de Twitter, porque todas se llaman igual. Bueno, el caso es que cuando ya tengas esta página cargada en tu navegador web, solo tienes que pegar el enlace que tienes del tuit en el portapapeles en el campo de búsqueda que aparece en la página web. A continuación la página procesará el vídeo y te dará varias opciones de descarga que, ojo, aparecen al final de la página. Tendrás que hacer un poco de scroll. Como ves, podrás elegir entre varios tamaños, resoluciones de vídeo, dependiendo de cuál sea la resolución a la que se ha subido el vídeo que tú quieres descargar. Lógicamente lo más recomendable es escoger siempre la resolución más alta, porque así se verá mejor el vídeo. Aunque también ten en cuenta, eso sí, que así ocupará más espacio en tu móvil. En fin, elige la resolución que tú quieras y simplemente toca el botón de descarga para que el vídeo se descargue automáticamente a tu teléfono Android. Y a partir de ese momento podrás guardarlo en la carpeta que tú quieras y reproducirlo en tu móvil cada vez que quieras. En el caso de iPhone lo tenemos un pelín más complicado, porque las limitaciones del sistema operativo no te permiten descargar el vídeo directamente a tu móvil. En este caso, por tanto, necesitamos la ayuda de una aplicación que nos permita gestionar el contenido del móvil. Una especie de explorador de ficheros como el de Windows. Esta aplicación se llama Documents, es gratuita y además de ayudarte con el tema de los vídeos de Twitter, también te permite gestionar el contenido de tu iPhone, tener las cosas ordenadas, tus documentos clasificados y, bueno, es una aplicación útil por sí misma. Así que vamos a ver cómo se utiliza para descargar vídeos de Twitter a tu iPhone. Lo primero, como en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, es obtener la URL, la dirección del vídeo que te quieres descargar. Para ello, visualiza el tuit en la app de Twitter de iPhone, toca en el icono de la esquina superior derecha, el que tiene forma de flechita, y aquí elige la opción Compartir tuit vía. Luego, en el menú que aparece de iOS, elige la opción Copiar enlace del tuit. Ahora ya tenemos el enlace del tuit con el vídeo copiado en el portapapeles y tenemos que ir a la aplicación de Documents. Abre esa aplicación y verás en la esquina inferior derecha un iconcito que es parecido al de Safari. Se trata de un navegador integrado que tiene esta aplicación con la que podrás descargar fácilmente el vídeo. Para ello, abre ese navegador, carga la misma página de descarga de vídeos que hemos utilizado antes, ya sabes, la de twittervideodownloader.com, y en el campo de búsqueda pega la URL que tienes guardada en el portapapeles del iPhone. Igual que en el caso anterior, los resultados incluirán varias resoluciones, varios tamaños diferentes de vídeo, y solo tendrás que tocar el botón de descarga que aparece al lado del que más te interesa. A continuación, la app de Documents te dejará ponerle un nombre al vídeo para que lo tengas todo más ordenadito y el vídeo se descargará automáticamente a tu iPhone. Luego, volviendo al menú principal de la app de Documents, podrás verlo desde la carpeta de descargas y si además quieres moverlo al carrete de fotos, a la app de fotos original de tu iPhone, solo tienes que tocar en el icono de los tres puntitos azules que aparece debajo del vídeo, elegir la opción Mover y elegir la carpeta Carrete para moverlo ahí. Y bien, hasta aquí este vídeo de cómo descargar vídeos de Twitter, tanto a tu ordenador como a tu teléfono móvil, Android o iPhone, y como veis es un proceso bastante sencillo. Ah, dos cosas muy importantes. Primero, todos los enlaces de las páginas web y las aplicaciones que he utilizado para descargar vídeos de Twitter, tanto al ordenador como a los móviles, os las dejo en la casilla de información del vídeo, donde pone Mostrar más, ahí tocáis y veréis, pues eso, los enlaces a todas las herramientas que he utilizado para llevar a cabo este tutorial. Y segundo punto muy importante es que si vosotros conocéis alguna otra página web, alguna otra aplicación, herramienta, utilidad, truco o lo que sea para descargar vídeos de Twitter tanto al móvil como al ordenador, pues déjame un comentario para explicarlo y así hacemos entre todos que este vídeo sea mucho más útil. Recuerda que aparte de trucos y tutoriales como el que te acabo de enseñar en este vídeo, cada semana subo contenido muy variado, pero eso sí, siempre relacionado con tecnología. Tanto trucos y tutoriales para sacarle todo el partido a tus dispositivos y tus aplicaciones favoritas, como análisis de gadgets y también vídeos un poco más personales donde os cuento un poco mi relación con la tecnología. Si no quieres perderte ninguno de ellos, ya sabes lo que te decía al principio del vídeo, suscríbete a mi canal. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, si estabas deseando saber cómo descargar vídeos de Twitter, hazme un like. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!